Quiero ver un Guayaquil que al fin sea de su gente Que el destino lo pintemos todos Y las vamos, juévatela por la vida Porque el cambio siempre ha estado dentro de ti Y en un trazo de esperanza Ya no temas, llénate de certezas El cambio es en la cabeza El corazón y el alma Ya lo vivimos y sabes que esa es la verdad Aquiles, aquí está Eres mi alcalde de verdad El cambio es hacia la dignidad Guayaquil despierta ya Aquiles, aquí está Un alcalde por la paz La alegría llena ya mi ciudad Vivamos la libertad Guayaquil cambia ya Porque Aquiles, aquí está Quiero conocer la tranquilidad Gritemos violencia nunca más Aquiles, aquí está Aquiles invita a soñar En una nueva realidad Prepotencia nunca más Para todos una gran ciudad Aquiles, aquí está Es mi alcalde de verdad El cambio es hacia la dignidad Guayaquil despierta ya Aquiles, aquí está Aquiles alcalde por un Guayaquil potencia En progreso y seguridad Es tiempo de cambio Quiero buscar la tranquilidad A la luz, aquí está Mi alcalde por un Guayaquil Y aquí está